Ha pasado una década de la muerte del rey del pop, Michael Jackson. Ni su deceso fue suficiente para que las polémicas que enfrentaba se terminaran. Y hoy más que nunca, su nombre da mucho de qué hablar. En esta ocasión ha sido Raymond Bain, su portavoz y publicista en los últimos ocho años de su vida, quien reveló varios secretos sobre el extinto rey del pop. Según Raymond, Jackson tenía un testamento secreto, en el que había instrucciones para gastar su fortuna, pero del que se desconoce su paradero. Él fue metódico, cuidadoso y preciso en el testamento. Él explicó cómo quería que su legado fuera preservado. Dijo la mujer señalando que el artista quería que sus millones fueran destinados a la obra social. La publicista además aprovechó el momento para defender a Jackson de las acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. Ella dice que Michael abrió puertas e influenció música de todos los géneros. A través de su amiga Elizabeth Taylor, él apoyó a la comunidad LGBT. Era incapaz de lastimar a un niño. Raymond Bain opinó también acerca del documental Living Neverland, el cual documenta los supuestos abusos e indicó que el material es sesgado y se dijo horrorizada de saber que ha sido nominado a cinco premios Emmy. Nadie sabe ni dice nada del paradero del testamento de Michael Jackson, pero lo que sí es un hecho es que el nombre del rey del pop se ha visto manchado por las constantes acusaciones de abuso sexual, abusos que con su muerte no pudieron ser comprobadas. Informó Evelyn Kespas.